La alma ya está llevando interpaz Hacia allá como en sueños Dormidas por ciegas Respiras de paz Tengo un reino y reina en paz Fuera de tu odio Dora, 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 dora Y no lo ves Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma No grisa en paz Y si llamas él No le digas que estoy Dile que Alfoncina No vuelve Y si llama él No le digas Nunca estoy Dile que me iré Te vas alfoncina Con tu soledad En poemas nuevos Fuiste a buscar Una voz antigua De viento y de sal Tengo lo sabe Encara Mas